Paloma Blanca La mensajera Lleva un mensaje Al más allá Dile a mi madre Que yo la quiero Dale un besito A Guadalá Tú que no lo ves Llévate lo malo Devuélvele al mundo Tú has creado La naturaleza Tú eres lo más grande Dice Ologue Sin ti no hay santo Tú eres la luz Del fundamento Tú eres el rey Del Lugumí Dice Ologue Dice Ologue Llévate lo malo Devuélvele al mundo No sencilla Mujer Dice Ologue Dice Ologue Dice Ologue I Dice Ologue Oh Duarte Ah Del Lugumí Dice Ologue Dice Ologue Dice Ologue Dice Ologue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!